En este vídeo vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre conversión entre unidades de fuerza, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, efectuar la conversión entre las siguientes unidades de fuerza. Tenemos entonces 575,4 newtons que debemos pasar a libras fuerza. En un vídeo previo resolvimos este mismo problema, pero habíamos resuelto tal problema considerando la unidades básicas que conforman esas unidades derivadas, es decir, considerando que un newton equivale a un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado y una libra fuerza equivale a un slutt, el slutt como unidad de medición básica en el sistema internacional por pie sobre segundos al cuadrado, es decir, pasamos de kilogramos a slutt y de metros a pies, pero para el presente caso vamos a considerar una conversión directa entre newton y libras fuerza. Resolvamos entonces el presente problema. Para ello entonces primero escribimos la cantidad que nos dan tal cual, es decir, 575,4 newtons y debemos hallar ese valor en libras fuerza. El segundo paso es consultar los factores de conversión apropiados para pasar de unas unidades a otras. En el presente caso encontramos en tablas de libros de física o de química los siguientes factores de conversión. podemos decir que una libra fuerza equivale a 4,45 newtons o también podemos decir que un newton equivale a 0,2247 libras fuerza. ¿Cómo se obtiene este segundo factor de conversión? De pasar a dividir la cantidad de 4,45 al otro lado de la expresión, es decir, 1 sobre 4,45 en unidades de libras fuerza equivale a 4,45 sobre 4,45 newtons y esta división nos da el valor de 1, por tanto tenemos 1 sobre 4,45 que nos da 0,2247 libras fuerza equivalentes a 1 newton. Para resolver ese problema vamos a considerar solamente en el paso 3 que son las relaciones obtenidas a partir del factor de conversión el primero de esos factores, por tanto obtenemos las siguientes relaciones, una libra fuerza que se relaciona con 4,45 newtons o también podemos decir que 4,45 newtons equivalen a 1 libra fuerza. En el cuarto paso entonces multiplicamos la cantidad que nos dan 575,4 newtons por la relación para pasar de newtons a libra fuerza, por tanto multiplicamos por este factor, es decir, por una libra fuerza que se relaciona con 4,45 newtons y de este modo cancelamos las unidades de newtons y nos quedan las unidades de libras fuerza. El resultado es entonces un valor de 129,30 libras fuerza, el mismo valor obtenido en el video previo. Si intentan resolver ese segundo problema considerando el segundo factor de conversión debe darles el mismo resultado. Hemos concluido entonces el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejercicios de conversión entre unidades de fuerza.